Amigos, el día de hoy os traigo un escondite en esta nueva zona del mapa. Muchísimos de vosotros me la habíais pedido, así que gente, tenéis dos minutos para esconderos y mil pavos para el ganador. Está en vuestras manos. Ya sabéis, si queréis más vídeos como este, no olvidéis dejar un like y suscribirte ahora mismo al canal y apoyarme con el código NEWCREATIVE. Dicho esto, vamos con el escondite. Amigos, escondite en la nueva zona del dispositivo, esta de aquí del evento final. Tenéis nada más y nada menos que dos minutos para esconderos y empezaré a buscaros. El ganador literalmente se va a llevar nada más y nada menos que mil pavitos. Así que gente, mucha suerte, espero que todo el mundo pueda esconderse en un buen sitio. Esta zona acaba de salir ahora mismo, así que sinceramente no sé dónde os vais a esconder, pero creo que la zona es lo suficientemente grande. Mi consejo es que eliminéis a los bots y a los bosses para que no desvelen vuestra posición. Y chavales, son mil pavos en juego, está en vuestras manos. 30 segunditos, tenéis un minuto y medio para esconderos. Allá vamos, ¿vale chavales? Darle cañita. Siete, seis, cinco, cuatro, tres... Bueno, compañeros, habéis tenido el tiempo suficiente para esconderos, así que yo me dirijo hacia vosotros. Veo a mucha gente volando. Mira, ahí tenemos el primero escondido. Tenemos el primero escondido por aquí. El primero escondido aquí, ahí está. Venga, bonito. ¿Dónde pueden estar la gente? O sea, es que esta zona no me la conozco para nada. Por aquí, seguro que... Mira, mira, este está, este va a variar. A ver, a ver, a ver, ¿dónde está la gente? Aquí tiene que haber... Mira, aquí hay uno. Bien, Sebastián. Bro, o sea, ¿tú crees que yo puedo jugar así, tío? Hacer un escondido con toda mi buena fe, tío. Venga, amigo. Encima te escondes como el culo, bro. Te has escondido dentro de un coche, brother. Y le hemos pillado. Tiene que haber un montón de gente... Mira, están los típicos tres volando. Madre del amor hermoso, que no lo había visto, bro. 100%, ¿eh? En el típico container, bro, ¿eh? Típico container siempre hay alguien, gente. ¿Aquí? Mira, aquí tenemos uno. Hostia. ¿Otro por aquí escondido? ¿Dónde está la gente, chicos? ¡Qué travieso ese! Ese estaba a modo muy travieso. Ese era muy bueno. Y ese también es buen sitio, ¿eh? Ese era buen sitio. Y yo estaba ahí justo en la esquinita, en el borde, que no se le veía, ¿eh? Tienen que estar por aquí escondidos. ¿Dónde están, bro? Vale, aquí han matado. Hello there. What the fuck? No lo había visto, te lo juro, bro. What the fuck? ¿Qué dices? ¿Qué dices, Antoni? ¿Pero dónde estaban? ¿Los habéis visto? What the fuck? Era buen sitio ese, chicos. He de reconocerlo que era buen sitio. Vale, entre los tubos estos hay alguien, ¿vale? ¿Se han metido aquí? What the fuck? ¿Cómo? Eh, creo que puedes entrar aquí dentro y buguearte. Eh, vale. Bro, estoy bugueado. Estoy bugueado, bro. Estoy bugueado dentro del cohete. ¿Qué dices? Bro, eh, voy a morir. ¿No puedo salir? Mira. Me están intentando ayudar los suscriptores llorando. No puede ser. No puedo salir. Eh, ¿y este cómo está aquí? Eh, acabo. Ah, con la... Chicos, hay que reiniciar el escondite, ¿eh? Me ha atascado. Chicos, después de haberme quedado bugueado, ya voy para allá. Espero que estéis todos súper escondiditos. Mira, tenemos al primero, que está aquí en la torre. Están los dos. Buah, va muy mal, va muy mal, va muy mal. Va petadísimo, bro. Mirad cuánta gente hay. Va petadísimo, chavales. Vale. Míralo. Escondidito estaba, eh, por fuera. Vale. Están en las esquinas, tío. Míralo. Hostia, vaya pedazo de sitio, bro. Vaya pedazo de sitio me llevaba ese tío, eh. Sí, míralo. Míralo, bro. Vale. Estoy quitando buenos sitios, eh. Por aquí no hay nadie. Míralo. Otro muerto. Están escondidos como debajo del agua, bro. Míralos. Vale. Por aquí hay algunos fijos, ¿no, chat? Míralo. Míralo, bro. Este murió. No, no, no. Un liante. Vale, vamos de nuevo, chicos. Aquí hay uno, hay uno. Vale, murió. ¿Dónde están, chicos? En el árbol estaba ese tío. Mira ese. Vale, me viene de locos. Estás de coña que hay uno debajo de la lancha. Uh. What the fuck. Nada, increíble. Ay. Una futbolista por aquí. Mola traviesa, eh, la futbolista. Ya quedan menos en la nueva zona. Por cierto, antes de seguir con el escondite, quiero que sepáis que este pack que estáis viendo en pantalla es totalmente gratuito. Y si queréis que os lo canjee, simplemente ir a la tienda y poner el código NEWCreative. Todo el mundo que sea de Switch, Xbox, Play, PC, lo que sea, voy a estar canjeando este pack. Así que código NEWCreative y algunos de vosotros os llevaréis esto gratuito. Seguimos con el escondido. Mira ese. Se cree que no lo he visto. Vale. Me han marcado. Vale, se marcaba ahí abajo, creo. ¡Ah! Está escondidito. Escondidito en la nueva zona, chicos. Míralo. Se te ha visto con la espada de Doctor Strange, bro. No lo hubiese visto si no, eh. Mira que siempre digo que uséis skins que no se ven muy fácilmente. He escuchado una basura. Aquí hay uno. Están dentro, creo, gente. No me lo creo. Están bugueados dentro. ¡Mira! ¿Uno muerto? Están dentro del cohete. Mira ese, mira ese. Se cree que no lo hemos visto, chicos. Ah, que aquí dentro también están. Uy, ese arbusto que me huele muy feo, este arbusto, eh. Me olía muy feo el arbusto, chicos. Me ha tirado. Era buen sitio, bro, eh. Era muy buen sitio. Y te has portado muy bien cuando te he pillado. Eres un crack. Los que acabo de ver, bro. Los veis ahí dentro, ¿no? Los veis ahí escondidos, ¿no? Estaban bien. Era muy buen sitio ese, eh, chicos. Muy, muy buen sitio, la verdad. Están por aquí. Mira, aquí hay uno. Aquí hay uno que acabo de ver. Muerto. Espérate que creo que huele a ratón por aquí, eh. Huele a ratón por aquí. Huele mucho a ratón. Ahí está. Olía a ratón, chicos. Por aquí, no preguntes cómo, pero he visto gente que se ha colocado aquí. Vale, vale, hay que salir. Hay que ir a zona, chicos. Quiero saber quién es el ganador. Buah, la slur está muy pesada, eh. Uno por aquí. Acabas de perder mil papos, bro. Hostia, quedan 18, bro. Vale, la gente está... Se cree que no le he visto el de la roca. Vale, otro por aquí va a morir. Murió también. Mira, bro. ¿Cómo perder mil pavos? Se ha acercado él a mí, eh. Vale. ¿Dónde están, bro? Tienen que estar súper nerviosos los que quedan vivos. Yo si fuese suscriptor lo estaría. Tengo una idea. Es un poco rata, pero nos va a servir. Mira, 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 mira. ¿Mate a uno? Este ya lo he pillado. Vale, vale, vale. Buena, buena. Cría, buena. Me quedan 10. ¿Dónde están los que quedan? Míralo. Lo he visto, eh. Lo habéis visto todos vosotros, eh. No, bro. Esto ya es pasarse, eh, bro. Sé que es quien lleva y voy a ir a por él. Es lo peor que ha podido hacer, bro. Vale, te pueden meter hasta aquí en la ducha, tío. Sabía que me la quería liar. Lo sabía. Por eso hice la de que no la he visto. Hice la de... No te he visto, me voy. Te quedan 6, bro. ¿Me podéis explicar quién narices se está escondiendo también? Pero, 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 pero... ¿Por dónde van, tío? ¿Sabes que no sé cómo lo están haciendo para escaparse tanto? Vale, quedan 4. Te he visto, te he visto, te he visto. ¿Vale? El señorito Oscar. Quedan 3. Quedan 2. ¿Qué, cabrón? Ha tirado grieta, bro. Está en el aire. Tenemos ganador. Tenemos ganador. El que usó la grieta, chicos. Con una superhéroe verde. Escondida en el césped seguro que iba. Tenemos ganador de los mil pavos, bro. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, chicos. Acaba de llevarse mil pavitos de Fortnite, chavales. Este señor. Brother, te voy a tirar un tomate para saber cómo te llamas, ¿vale? Necesito saber tu nombre. Vale, este señor se llama... Code Jam. No te creo. Es miembro del canal. Se ha llevado los pavos. Code Jam se llevó los pavos, gente. Que es miembro de mi canal. GG, gente.